Soy mi Dorima Shintaro No podrás contra mi Kuroko Sekai Kono Pagwa Dekade Enjoy Play Dale Hitori Y ya no sé qué sigue Pero turururu Jamás podrás contra este MVP Tú sabrás que soy el elegido Sabrás que mi destino es forjar siempre victorias Ya no me acuerdo de esta canción Pues yo encestaré de cualquier área que sea Juguemos Vamos a ganar Ganado yo De nuevo Turu 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 Voy recorriendo mi destino Y es la suerte quien Juego y para mí Tipof Kono Pagwa Ganar Te vamos a derribar No podrás ni tirar Perdiste ya Busebiter en ti confiaré Porque mi destino salvaré Yo soy el number one Este es mi destino, así no lo doyó. Jajaja, esta medio dificil cantar como el Midori Mashintaro.